La Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Nissan Mexicana y Grupo Indy inauguraron este miércoles dos electrolineras en el estacionamiento subterráneo del Monumento a la Revolución en el Distrito Federal. Se trata de dos centros de recarga universal, ya que pueden suministrar energía a cualquier marca de vehículo eléctrico o híbrido recargable gracias a la tecnología que provee Schneider Electric. Además, estas dos electrolineras son de acceso público y gratuitas. Las electrolineras permiten la recarga a los automóviles eléctricos en un lapso de tres y cuatro horas y en una hora y media en el caso de los híbridos. Nissan Mexicana realizó la inversión en las estaciones así como la instalación y Grupo Indy para agarrar la energía eléctrica consumida. La Comisión Federal de Electricidad, además de garantizar el suministro de energía eléctrica, dará apoyo y asesoría técnica para su adecuado funcionamiento. Enrique Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de Electricidad, destacó que se instalarán de manera gratuita medidores específicos o independientes para facturar el consumo en las estaciones de recarga en los sojares de los propietarios de autos eléctricos, esto con el fin de evitar que la recarga de los autos afecten los recibos de luz de los usuarios. Agregó que la CFE analiza destinar una central generadora de energía renovable para suministrar a las electrolineras del país. Con esto se cierra el círculo sustentable al generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables para cargar automóviles de cero o muy bajas emisiones. Cabe señalar que a nivel nacional existen 291 electrolineras, 122 en el sitio federal. Además, la Comisión planea inaugurar 30 nuevas electrolineras de acceso universal, público y gratuito en los próximos meses.